Hola, ¿cómo están? Aquí estoy con un sombrero en vivo para que cocinemos nuestro rajas con pollo? Espero que les guste. Primero vamos a agarrar, a prender nuestro fuego. Vamos a prender nuestro fuego y le voy a mostrar, vamos a poner una cucharada, una cucharada grande de aceite. ¿Qué vamos a agarrar hoy? Vamos a agarrar rajas poblanas con pollo en crema. No puse ahí el letrero que era. Después de poner el aceite, vamos a agregar nuestra mantequilla y nuestro ajo picado. Pusimos aceite, mantequilla y ajo picado. ¿Por qué le ponemos el aceite? Para que no se nos queme nuestra mantequilla y le ponemos el, ponemos la mantequilla a que se disuelva a fuego medio y a que se sazone nuestro ajo picadito. Yo lo pongo bastante porque aquí aquí en mi casa, en la casa de ustedes, comemos mucho ajo. A ver espero que mi ayudante resulte porque no tengo camarógrafo y este es mi único ayudante que encontré. Que sale muy caro la contratación. Vamos a, a este a, a esperar que se, que se sofría, que se sofría nuestro ajo que agarre así saborcito, rico, sabroso. Vamos a, vamos a poner unas pizcas de pimienta, de pimienta de castilla. Es al gusto eh. Lo, ustedes, si les gusta bastante pimienta, ponganle bastante pimienta. Esta es pimienta de castilla. Esta es una que compre que trae de castilla, pimienta negra, blanca y roja. Muy rica. Se llama popurrí de pimientas. Aquí como ven, pégalo bien. Nuestro ajo, ya está sazonando. Ay, ya saben, ya saben el olor del, del ajo, ¿verdad? Qué rico es. Aquí mi ayudante se demuele por el ajo. Bueno, para que agarre sabor, vamos a agregar el pollo. Ay, ya se me hizo agua a la boca. El pollo. Lo revolvemos para que el pollo agarre sazon. O sea, lo sofreímos para que tenga saborcito, si rico. La pimienta y el ajo, ya se pueden imaginar la, la este, el sabor que le da. Este es un guiso muy rápido. Ya empezó a llover. Si. Vamos a dejarlo un ratito. Mientras le voy a platicar acá. Aquí tengo, el chile. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, dirá, ¿por qué lo tengo aquí en agua? Bueno. Normalmente el chile poblano pica. Entonces, para que le quitemos el picor, agarramos, ponemos a cocer agua y le echamos unas dos cucharadas de donde comemos de azúcar. Ponemos a hervir esa agua, ya que está esa agua hervida, le vaciamos los chiles, cortados en, así en, en tiras y apagamos. No hervimos ya más el chile, nada más. Lo apagamos y lo dejamos ahí. Así como yo ahorita, ya después, cuando lo vas a utilizar, ya lo saco. Y así, se le baja muchísimo el picante a los chiles. Este, este procedimiento lo puedes hacer con, con todos los chiles que piquen mucho. Con el azúcar, hace que, que no te pique el chile. Lo ven, está así como precocidito, pero, ya no pica. Ya, ya no pican los, los que, los que pican normalmente. Otro tip. Cuando vayan a comer chile, agarren, el chile de color, el chile, el chile, el chile este poblano, lo ven que viene así largo y con una punta. El que trae la punta, pica, porque es el macho. Y hay uno que trae, como la puntita para adentro, ven la punta para adentro, ese es hembra, ese no pica. Para que cuando compren sus chiles, lo revisen. Si? El que trae la punta para adentro, es hembra. El que trae la punta para afuera, es macho. Y ese si pica. Continuamos aquí. Vean, que rico se ve. Ay, si ustedes supieran como huele. Ay, no, no. Huele delicioso. Vamos a agarrar, le vamos a echar, un poquito de consomé. Y lo seguimos revolviendo, para que agarre sazoncito. Así, se sazona riquísimo el pollo. Si vieran como huele, con las especias que tiene el consomé, la pimienta. Yo no le pongo más especias, porque realmente el sabor lo da el chile. Ahora vamos a agregar el chile. Ya tenemos el chile aquí, todo en rajitas, remojado, para que no nos piquen. Y lo agregamos. Lo revolvemos, ya con nuestro pollo, que ya está afasonado. Se vaya agarrando sabor, a las rajas. Le agregamos la cebolla, que cortamos en rebanadas, en legadas. Lo, lo integramos. Este guiso, lo estoy haciendo porque tengo una hija, que se considera la mártir de Golgotha. Todo el tiempo, se anda quejando que yo nunca le cocino lo que a ella le gusta. Que solamente cocino lo que a mí me gusta. Ojo. Y el otro día compró los chiles y cada rato me dice, claro, a mí no me hacen mis guisos. Ya ahí están mis chiles, pero no habíamos comprado pollo. Pero no es cierto, porque todo lo que ella quiere que yo le haga, se lo hago. Nada más que ustedes ya saben, los chiles son chillones. Son chechos, aquí en Tabasco les decimos chechos. Agregamos nuestro elote. Pueden ponerle elote de lata o elote de natural. Si? De cualquiera de los chiles. Va, está lo mismo. Saben que este guiso, así, con rajas. En lugar de pollo se puede hacer con costillitas de res. Ya más que las costillitas, sí, las precocen y después las fríen. Y ya que están fritas, hacen el mismo procedimiento. Y quedan deliciosas. También se pueden hacer de esta misma forma y se le agregan calabacitas italianas entrebanadas. Vamos a dejar un ratito que se cueza el pollo. Vamos a ponerle unos segundos la tapa para que se cueza. Y mientras, vamos a platicar un ratito, sí? Oiga, está re bueno esto del sombrero, verdad? Fíjense que salió sin querer porque le piqué, le piqué y apareció el sombrero. Pero la verdad, no se lo he quitado porque no sé cómo se le quita. Ya este, cómo se llama? Ya no. No sé, no sé cómo se quita. Pero en fin, pues se ve bien. Aquí, aquí estoy con mi ayudante número uno. A él se le pasa. Ah, mira qué chistoso. Según la persona que enfoques, se le pasan el sombrero y los lentes. Qué bueno, qué bueno. Está bien, está bien. Pau, ya va cuando vengas a comer tus rajas con pollo. Para que dejes de estar de chillona. Cómo han estado, amigos? Espero que estén bien. Yo sé que muchos estamos tristes porque no podemos andar en la calle y somos recallejeros. Pero ni modo, nos tenemos que cuidar. Tenemos que estar, pues, aquí apoyándonos unos a otros. Porque si no, qué vamos a hacer. Si nos enferma uno, nos enfermamos todos. Y pues aquí nada más estoy con mi, con mi, con mi galán Checho. Y mi, y mi hija Checha, que es la que se pone demasiado, demasiado, demasiado Checha. Todos los que quieran pueden venir a mi casa a buscar un poco de rajas con pollo y ya si no le queda a Paulina, pues ni modo que se aguante. Para la próxima vez le volvemos a hacer más. Muchas saludos a todos. Muchas saludos a todos. Gracias porque nos ven desde muchos lugares. Anitta, te amo. Ofe, te amo. Ay, Angelita, estoy cocinando rajas de chile poblano con pollo, guisaditos, guisadito todo. Y este, quedan muy ricas. Bueno, así como yo las preparo, porque ya ve que luego salen con que dicen, así no se hacen. Pero pues, Melissa, saludos. Sara, muchos saludos. Viole, les extraño como al calco. Ofe, ahí te mando tus rajas. Lo que pasa, no es que no me quiera quitar los lentes, es una aplicación. Mire, si enfoco a mi nieto, se le ponen los dientes a él. Aquí estoy yo, ya al lado de él. Aquí le vamos a decir porque le pinché a una cosa aquí de aplicación y ahorita no se la puedo quitar. Saludos, Viole. Si se la quito, ¿cómo se llama? Se corta el video. Y ahorita quiero terminar mejor el video. Sí, puedes llevarlo, Magdalidia. Ay, Tacotalpa. De allá es mi familia, mi abuelo, de la familia Méndez López. Saludos, Tacotalpa. Cuautela Morelos, igual, muchas gracias por conectarte. Aquí, pase usted a mi casa, que es su casa. Le digo que, que voy a hacer así, así, de ladito para que se me quite el sombrero. No, no sé cómo desactivarlo. Ni modo. Aquí estamos. Un ratito de chascarreo y este, mientras estamos cocinando. Voy a tratar todos los días de hacer un platillo rapidito. Y si tardamos, pues ni modo. Pero, este, para que ustedes vayan aprendiendo cómo se hacen muchos guisos, que a veces son súper fácil y no tenemos idea. No me sé quitar los lentes ni quitarme el sombrero, porque no puedo, no, no encuentro dónde pegarle aquí, pero ni modo, ya no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a pinchar ahí. La verdad es que es la varita. No, 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 no. Ay, saludos, frontera. Me encantan los quesos de, los quesos de porco de frontera de, de, de guillo, de licho, no sé cómo es que se llama. Hacia la izquierda, que yo haga hacia la izquierda. Izquierda, abajo, en la varita mágica. En la varita mágica, a ver. ¿Ves? Pon, ponle acá. Nada. Ah, ya, 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 ya lo pusimos quitar. Ya quitamos el sombrero y los lentes. Ay, sí, ahora sí, aquí estoy al naturalito. Y ahora, vamos a bajarle. Ah, sí. Ay, tus tepe, Oaxaca. Ay, qué rico, tan rico que come uno en Oaxaca. Ya, ya lo quitamos, ya lo quitamos, Sofé. Ay, Zapopan, Jalisco. Ay, yo quiero ir a Jalisco. Hay unos lugares hermosos. Ahorita que hemos tenido tiempo, he estado viendo todos los lugares que tenemos en México. Y la verdad que no tenemos por qué salir. No tenemos por qué salir al extranjero. Ya vamos a ver. Ahí yo voy a poner una, una, una encuesta. Qué guisos son los que le gustan o qué les gustaría que guisáramos. Para ir, este, analizando y uno por uno. Acuérdense que es que tengo que mandar a comprar las cosas. No es como antes que salía yo, me iba al mercado y compraba yo todo. Ahorita tengo que esperarme. Está bien. Está bien. Ya casi está, ya casi está. Vean la cebolla, ya está, ya está, este, transparente. Vamos a usar unas cuchadas para probar la sal. Para probar la sal. Está bien la sal. Si observan, hace calipo, el pollo se ve bien, bien condimentadito ya así, bien sazonadito. Las rajas igual ya están. Ahorita le vamos a echar la crema. Ahorita. La crema. La crema. Y... Le voy a dar un poquito de agua. Sí. Y tú quédate ahí. Está bien. Está bien. La crema. La crema. La crema. Quédate ahí. No. Está bien. Si tú no te oyes, son rajas, rajas de chile poblano con pollo, rajas de chile poblano con pollo, rajas de chile poblano con pollo, cebolla blanca, elotitos y crema. Ahora vamos a dejar que suelte el hervor, la crema, ya casi la suelta, como ven, súper fácil y la verdad que es un guiso, pues, barato, está muy rico. A ver mi catador, que la pruebe. Ah, sí está rico. Está rico, ¿verdad? Y no pica. Ese tic que les di, para que no le piquen las rajas, háganlo. Igual cuando vayan a hacer algún guiso con otro chile, chile guajillo, chile salsa de chile, que no quiera que pique, porque hay mucha gente que no le gusta que pique. Entonces, este, ya así, lo ponen a, ponen agua a hervir, le ponen azúcar y ya le, y ya le echan los chiles y apagan. Aquí está nuestro, yo le pongo queso manchego rallado. Y ahí está. Y ahí está. Espérenme, déjenme que voy a tomarle una foto. El pollo lo puso crudo o cocido. No, el pollo se cuece con unas hojitas de laurel y unos, y unos dientecitos de ajo. Ya que está cocido y yo coci pechuga, lo despico, ¿sí? Y ya de ahí, ya despicado, ya hago el proceso. ¿Qué, qué hice? Pongo aceite, mantequilla, ajo, dejo que se sofría y ya le echo el pollo para que agarre el sabor. Me imagino que con jalapeños salen buenos. Ya lo vieron. Ya quedó. Ahorita lo vamos a servir en un plato. Para que vean cómo queda. Ah, se me saúga la boca. Uy, yo vi que me corta. Cuidado. Ya le apagamos. Vamos a limpiarlo. Ya ves, mamá, para que luego no te digan que, para que luego no digas que no te consientan. Así. Dile a tu mamá que para que deje estar ahí llorona. Se pone checha la pavo. A ver, ahora, lo ponemos aquí. Aquí está. Ya ha servido nuestro pollo en rajas. ¿Cómo la ven? ¿Qué les pareció? Este está. No, 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 no lo agarres porque te vas a quemar. Ahí está el pollo en rajas. Miren que se ve el queso derretido. Las rajas. El pollito. Todo. Todo muy rico. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el guiso de pollo en rajas? Al ratito les subo la receta con las fotos para que lo, para que lo tengan con ustedes. Pues me dio mucho gusto estar con, con ustedes, compartiendo y conviviendo. Y es, les mando un abrazote. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Si están enfermitos, cuídense mucho más. Y Dios pronto nos va a hacer que salgamos volando como los pajaritos. Que Dios me los bendiga mucho. Nos vemos. Un beso. Hasta luego. Mi querido grupo de Cocina Tabasqueña. Amigos. Amigas. A todos. Y Pau, apúrate porque cuando llegues ya no va a haber. Bye. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.